¿Qué pasa en el Chaco? No hay aseguradora en el Chaco, en Jujuy sí, ahora abrieron, se planteó todo en los dos parlamentos, diputados y senadores, la creación de una aseguradora en Jujuy, pero en el Chaco nunca se creó eso, el regulador nuestro no sabe, no contesta, no sabemos nada, sí están en Disney, esto es viajar, marcar, poner mesas en distintos lugares, pero no abarcar la actividad aseguradora, porque yo creo, lo que dije ayer, que ya se van, no hicieron nada, no supieron hacer, no quisieron hacer, entonces lo único que queda es eso, pero profundizar es un problema, es poner el dedo y hay pus, ¿ok? Y hay problemas en el mercado asegurador, asegurados, terceros, aseguradoras, solvencia, equidad, buenas prácticas, homogeneidad en el control, en la tolerancia, en la exigencia, eso no va a pasar. Lo que sí, lo del Chaco es bueno para verlo, por otro lado, bueno, los avances en tratamientos que dan esperanza para 10 enfermedades, la salud que viene, vamos a hacer un trabajo muy bueno, seguramente esta semana o la que viene, sobre cosas que estuvimos haciendo y viendo y analizando, investigando, esto tiene que ver con el seguro, con el seguro de vida y la expectativa de vida y seguir pagando primas, lo mejor que nos puede pasar es que haya asegurados que sigan pagando primas, creo que lo entendemos, por otro lado hay una información que en Latinoamérica en seguros empieza a operar en el rama salud con el dominado plan de salud, es algo bueno, la gente no necesita, tiene dudas, no le alcanza la prepaga, no le alcanza la obra social, no le alcanza el hospital público y tiende a eso. Sobre algunas operaciones de compra y de fusiones en salud, sí hay una que ya está definiéndose, las del mercado asegurador siguen siendo las mismas, sigue habiendo, así que no hay dudas en eso, la nación del día de hoy, ahí están algunas caras de lo que fue el tema de lo de Jujuy, que ya lo vieron, y esto muy bueno, inteligencia generativa para contratar seguros, que está haciendo MAFRE aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, pero dice que no se puede sustituir el trato humano 100%, Mutuo Madrileña lo está haciendo y AXA también, ahí pueden ver que después lo vamos a analizar en otro momento. Ahora vamos a analizar la síntesis nuestra de este tema sobre lo que fue, digamos, las noticias del día, para analizarla, ¿no? Y vamos a algunos temas que tienen que ver con esto, y que primas no comisionales, las aseguradoras quieren, necesitan, digamos, ¿por qué? Porque necesitan una diferencia para cubrir el quebranto de lo que es siniestro. Ahora, ¿los productores quieren? ¿Están de condiciones? ¿Están con ganas de algo disruptivo y digital? ¿Están de acuerdo con las primas comisionables? No sabemos, seguramente no. Remol, que es prepago, con bono a cargo del asegurado, cuáles hay y cuáles se debería implementar. Lo de aseguranza, palabras sabias de suceo por el día del periodista, lo vamos a decir, y lo de SMG Live con los viajes y planes 2023, Jamaica. ¿Por qué no fusionamos? ¿Por qué hay compartimientos estancos entre los seguros patrimoniales y los seguros de vida? Sería bueno saberlo todo eso, pero esto de la inteligencia generativa, artificial, para contratar seguros, los bots y todo lo demás. ¿Hay mesas donde está el productor y la aseguradora y nos ponemos a hablar o publicamos algo y no le consultamos al productor? Pero es el socio estratégico, pero lo necesitamos, pero sigue siendo el 70-75% del canal de ventas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No tienen idea los productores? ¿O las ideas no salen a la luz en una mesa? Sería bueno saberlo. Nos estamos viendo. Gracias.